Oye, Crúscolo, vamos a pasar a la de Guagüina, que tiene un guagüinco allá, ahí está, Abelardo y Boloña y cosas ahí, vamos a dar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Eh, ¿qué pasa, Juan Pablo? ¿Qué hago? Eh, ¿qué hubo, Gerardo? ¿Qué hubo, Luisito? Yo creí que ustedes no van a venir, caballero. Bueno, si viene para hoy. Hace una hora que lo estoy esperando. Bueno, pongo una, pongo una. Bueno, voy a cantar una nada más, que estoy cansado. ¿Qué voy a cantar? Ah, ¿estás cansado? Yo creo que estás en tu vida. Banco, 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 banco. Guamina me trajo, oh pan y ye Pero guamina me trajo, oh pan y ye Oh pan y ye Me trajo un oro, ya tía de oriente, me dice así Tú eres la reina rompera, la reina de Guaguacó Con, 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 allá en la tumba, mabó Con, 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 allá en la tumba, mabó Con, 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 allá en la tumba, mabó Los timberos están llorando, la muerte de Andrea Amaro Con, 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 allá en la tumba, mabó Unión del Rey está llorando, como Malanga murió Con, 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 allá en la tumba, mabó Ay, qué bueno está el tambor, qué bueno está mi tambor Con, 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 allá en la tumba, mabó Yo soy de la sensación y también yo toco el campo Con, 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 allá en la tumba, mabó Los timberos están llorando, la muerte de Andrea Amaro Con, 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 allá en la tumba, mabó Hay que enviar a Pepelino bailando mi guaguacó Con, 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 allá en la tumba, mabó El príncipe del cabello bailando mi guaguacó Con, 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 allá en la tumba, mabó Hay que enviar a Pepelino bailando mi guaguacó Con, 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 allá en la tumba, mabó Manana, 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 bailando mi guaguacó Con, 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 allá en la tumba, mabó Ey, chuchu, que quiero oíste, eh, camina